Buenos días a todos, los buenos chicos del colegio, venimos aquí la alcaldesa y yo como concejal de deportes a darle un merecido aplauso, que lo daremos ahora a Jemmery Ocultu, campeón de España de salto de longitud, este fin de semana en Antequera. Y bueno, para nosotros y para vosotros es un placer que alguien de Marín sea una promesa, bueno, ya promesa no, porque ya está ganando el todo, pero pronto lo veremos una Olimpiada, la Olimpiada de Brasil en el 2016, esperemos, ¿no? Tiene que saltar un poquito, tiene que saltar diez centímetros más de lo que aquí probablemente salta, pero hoy estamos aquí todos para darle un fuerte aplauso para que logre conseguir esos diez centímetros que le falta para ir a una Olimpiada, ¿eh? Así que eso lo vamos a dar ahora. Y hoy va a hablar el entrenador de Jemmery, que es vuestro profesor de Educación Física, también verano, y otro profesor también para él, que es el responsable también de que Jemmery sabe un poco más, ¿no? Por todo lo que está entrenando, todo lo que está haciendo, estamos en Pontevedra, estamos viendo un poquito de poder preparar los próximos campeonatos. La semana que viene tenemos el campeonato más importante de Pista Cuvierta, al que ha podido ir gracias a saltar muchísimo, lo vais a ver ahora en un momento, el fin de semana que queda, es el campeonato de Roma en Prada. Como estrena Jean Marín, entrena en Pontevedra, aunque él es de Marín, entrena en Pontevedra, y de las competiciones más importantes. Y al final vais a ver cómo fue la competición de este sábado, que es duro, complicado, le costó bastante conseguir la misma. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo del equipo que ha empezado. Y nada, deciros eso, que muchas gracias a todos por estar aquí, por el apoyo recibido, por hacer sus compañeros y por hacer sus compañeros, y por hacer sus compañeros, y por hacer sus compañeros, y por kung, por hacer sus compañeros, y por hacer sus compañeros, y por hacer sus compañeros. Y Bueno, yo sin tener que en primer lugar agradecer al Colegio de la Inmaculada que nos haya dejado el día aquí para compartir con todos vosotros el de la expansión de España que no pasa en muchas ciudades del mundo. Darles las gracias tanto a la dirección del centro por vuestra acogida. Creo sinceramente que cuando una persona como Jean-Marie Oputus dedica tantas horas de sus días, de sus semanas para tratar de saltar, de hacer un salto de más de ocho metros que significa saltar desde la Alameda hasta las pistas de los Jal por el aire porque ahí en los vídeos no lo apreciamos pero significa que si saltase por el aire saltaría por encima de este escenario y caería en las butacas, pues simplemente creo que es un esfuerzo y un reconocimiento que debemos realizar. Sobre todo porque en vistas a la posibilidad de que pueda ir a las próximas Olimpiadas que se celebrarán el año que viene en Brasil, pues hay muy pocas, muy poquitas ciudades que puedan tener una persona con capacidad y con posibilidad de ir a una Olimpiada. Y por lo tanto, para Marín y para el Ayuntamiento de Marín y para también vuestro colegio que tiene la suerte de contar con su equipo docente con su entrenador, pues creo que también es un logro y es un mérito tremendamente importante. Lo veíamos entrenando, con pesas a la espalda, con mucho suerte y creo que sin duda ese trabajo, ese trabajo diario, ese trabajo de todos los días, tiene sin duda que no se ha recompensado. Todo el mundo dice que ya salta más de ocho metros. Tenéis que ver un bien donde pone siempre el pie para que los saltos no sean nulos y por lo tanto puedan hacer un buen salto, hacerlo bien y conseguir esa marca que siempre espera. Por lo tanto, desde aquí, darte todo nuestro apoyo, darte todo nuestro refugio. Si pudiéramos empujarte por el aire, sabes que no haríamos, pero sobre todo que sigas entrenando porque el esfuerzo y el trabajo al final acaba dando resultado. Gracias a todos por venir y ahora le vamos a hacer entrega, pues yo unirlo, tanto a él como a su entrenador, que recoge también éxitos de deportistas que no fueron, algunos de ellos que también entrenando en el marido, como Tamara Echegoyen, como Javier Lómez Moya, que está también haciendo una muy buena temporada. Y sobre todo, porque sepáis que el ir a una limpiada, como le pasa también a la vizca y la cuesta de aquí del ayuntamiento, como es de Llamas, pues es todo un mérito y todo un logro al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Por lo tanto, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. ¡CAMPEO! 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 ¡Gracias!